patrón de noticias de enero demuestra ciertas cositas que vamos a discutir colgado eliezer molina por incumplir con documentos y esta le va a encantar a sobrino la folloneta del callo privado vendido para que se lo trague el calentamiento global lo compraron un mogul lo compró a 32 millones de pesos total de aquí a 10 años lo que habrán son peces allí encima hoy tenemos a cristian sobrino breina bernard y alfonso orona aquí a las 5 y media ayudándonos a hacer el análisis de noticias en este viernes de la candelaria todo eso y mucho más en la mirilla buenas tardes mi gente bienvenidos sean todos a otra edición de la mirilla a las 5 de la tarde con ustedes y vamos a comenzar con lo que es la noticia principal la noticia principal ustedes han escuchado hoy en todas las radios tanto aquí como en nuestra principal competidora un análisis de los candidatos que se han colgado los que no se han colgado y de todas las gestiones que así está haciendo el partido popular para inhabilitar los candidatos del partido comunista de puerto rico también conocido como movimiento victoria ciudadana yo no voy a empezar por la ley electoral ni por el reglamento ni fu no sólo le vamos a dar un ángulo que yo no he escuchado hoy en todo el día y es que todas estas noticias de hoy reflejan un terror una debilidad una canillera del partido popular que por primera vez desde los años 50 le teme al independentismo y hace cualquier cosa por amordazarlos no solamente le tema le teme al independentismo sino que en su gestión está en las de tierra arrasada esa es la historia detrás de las noticias de hoy no es el chisme de si aliezer de si natal de si vaina de que si el reglamento de la ley electoral no la historia verdadera es lo que estamos diciendo porque si el partido popular no se sintiera amenazado por lo que hace 10 años era un movimiento que apenas sacaba 3% en las elecciones y había que volver a inscribir los partidos independentistas porque no llegaban ni al 3% es signo del fenómeno que ha ocurrido de las elecciones del 16% acá del crecimiento como llámale como usted quiera exorbitante desmedido merecido como usted le dé la gana del independentismo emancipado a costa de la fila del partido que es el resultado nuevamente de 40 años de amancebamiento y de la madre de las coaliciones electorales en Puerto Rico que no es la mogolla la madre de las coaliciones en los melones y el pacto socialista popular del año 78 que convirtió el partido popular y lo transformó en la fábrica de populismo separatismo y socialismo más grande de todo Puerto Rico y los explotaban mientras le prestaban los votos lo que se llamaba el famoso voto útil hasta que llegó el fin de norma esa es la historia la actitud de tierra arrasada la actitud de si no soy yo no va a nadie del partido popular y sus mocosos y esto nos trae a lo que es la noticia de la comidilla del día y en eso me doy cuenta que yo estoy solo en esta y a mí me encanta estar solo me encanta ser la única voz disidente que hay y les voy a explicar lo siguiente yo creo que esto es un error filosófico táctico y estratégico el tratar de impugnar las candidaturas de victoria ciudadana a base de un reglamento que no debiera ir sobre los derechos de los electores y de los partidos en la ley electoral así que mi primera discrepancia es que la ley electoral y la constitución y la ley electoral van por ajiva de un reglamento trilílico eso es lo primero lo segundo que les tengo que decir a ustedes es el principio si hay algo que los que creemos en la democracia nos distinguimos de los déspotas totalitarios comunistas es que nosotros nos sometemos al proceso electoral creemos en la democracia aunque no nos favorezca porque creemos en la institución en el momento que empezamos a utilizar artimañas para impedir que un partido comunista independentista como ustedes le quieran llamar no pueda presentar sus candidatos para que sea fuente o vejuna el pueblo el que escoja en ese momento nos convertimos tan totalitarios tan déspotas y tan antidemocráticos como aquellos que pretendemos oponernos es decir la libre selección de candidatos es quinta esencia de la democracia y pretender descalificarlo por un reglamento me parece a mí que es un error garrafal y una injusticia y eso no me hace comunista porque si hay alguien que le ha dado a los comunistas en esta tribuna he sido yo durante años pero lo que es justo es justo y lo que es constitucional es constitucional en tercer lugar como cuestión de política pública yo soy de los que prefiero ver a los comunistas insertados e integrados al proceso democrático electoral que disparando tiros con terrorismo con una guerra armada y todo eso fuera del sistema yo sé que eso conlleva riesgos conlleva riesgos de que algún día el pueblo los elija pero si el pueblo quiere darles y conferirles la confianza el pueblo se lo buscó yo siempre he pensado que hay amos porque hay esclavos y el pueblo que se quiere someter a la esclavitud tiene plena libertad a suicidarse después de todo como buenos latinoamericanos no somos únicos en esto lo hizo Cuba y llevan 70 años con el yugo del castrismo lo hizo Venezuela y llevan 25 años y más porque casi 30 años desde que Chávez empezó a fastidiar en el 94 30 años con el chavismo lo hizo Nicaragua que lleva 40 años con el sandinismo y es así y Estados Unidos tiene la opción de hacerlo si opta por el maguismo y por Donald Trump los pueblos tienen derecho a suicidarse sí señor esas son las consecuencias de la democracia pero tiene que ser por voluntad propia con conocimiento de causa y si los engañan si es bajo engaño no pueden venir a decir después que no se lo dijimos esta cuestión del Partido Popular lo que está atrás de todo esto es que le tienen terror a Ana Irma Rivera Lassen yo estudié con Ana Irma Rivera Lassen yo conozco a Ana Irma Rivera Lassen yo estoy en el otro arco en el otro bando del arco político pero creo que se ha ganado mi respeto es una mujer honrada y es la candidata que se seleccionaron no uno dos candidatos dos partidos políticos del independentismo perdón tratar de excluir con subterfugios a Ana Irma Rivera Lassen porque le tienen terror a los votos que puede llevarle al pequeño Wevich que no es lo mismo que Sobrinovich que son dos cosas distintas hay una T por el medio esencialmente es un una admisión de lo mal que está el Partido Popular Ana Irma no va a ganar la comisaría residente ellos lo saben pero Ana Irma tiene el poder de llevarle votos soberanistas y populistas que todavía quedan en el Partido Popular y como tal a la misma vez acapara votos independistas y el Partido Popular lo que quiere es dejar solito al pequeño Wevich para que el pequeño Wevich sea la única alternativa al Capitá o a Willy Villafañe de eso que se trata esa es la jugada y claro en la redada también ¿verdad? están otros candidatos está Edgardo Cruz Vélez que ni puja ni pinta pero está Rafael Bernabe Rafael Bernabe es el comunista más puro que tiene el independentismo y usted podrá estar en desacuerdo con Rafael Bernabe como yo estoy pero de que ha sido consistente de que es un exponente intelectual del comunismo y del independentismo y tratar de excluirlo y evitar que el pueblo vote por él es una grave injusticia y un grave error de Mariana Nogales ella se cuelga sola si los independentistas la quieren elegir so be it después de todo no sería el primer partido los primeros partidos que eligen corruptos a la legislatura esa es la especialidad de la casa de todos los partidos en Puerto Rico incluyendo los religiosos pero ahí estamos así que esa es la historia detrás de la historia la debilidad del partido popular tan débil que entra en una contradicción fundamental hoy ustedes lo escucharon esta mañana aquí Doñito Cruz tirándole la toalla de nuevo al corrupto alcalde de Ponce su candidato porque no se va a decidir su vista preliminar hasta marzo y dándole todos los breaks del mundo y a la misma vez tachando y descalificando candidatos del partido MBC con los que podemos discrepar completamente pero que tenemos que tener la integridad intelectual de decir que ninguno con excepción de Nogales ha sido acusado o implicado en casos de corrupción de conducta inmoral o de violaciones de ley es decir por un lado los populares protegen a su corrupto porque es el que le ve vela los guineos y los plátanos en el sur y por otro lado tratan de tachar gente de un partido que compite con ellos en el mismo mar electoral esa es la segunda vamos a ir todavía más allá la defensa de Luis Irizarry Pavón la defensa tremendos populares abogados populares pretende cargarse la reputación del juez Raúl Serrano alegando que tiene algún tipo de conflicto porque resulta que el juez Serrano la defensa alega que el contrincante postula mucho allí sea Pablito Colón y alega a la misma vez que el cuñado del juez fue socio del imputado hace 10 años esos son cuentos peregrinos y si los tribunales permiten que se eleve un juez por razones tan canallescas como esa la judicatura está el poder judicial está podrido hasta la entraña aparte que si hacen eso con el juez Raúl Serrano lo tienen que hacer con todo el mundo porque aquí todo el mundo se conoce aquí todo el mundo postula esto es un lugar chiquitito y más la barra de los abogados y no me refiero honrando la toga que allí sirven buen ron ok sino lo que es el gremio de abogados que postulan en esta isla todos los días es más pequeño 2000 y los jueces tienen que verlos todos los días y porque un abogado me venga a postular todos los días y yo lo tenga que ver y a veces le decido a favor de su cliente y otras cosas en contra no existe conflicto alguno y porque si el cuñado del cuñado eso es un cuento peregrino pero el partido popular si Toñito Cruz es parte de esa Zainete porque nuevamente es un partido fundamentalmente corrupto y defienden los corruptos y el contraste no puede ser más ni mayor el contraste de cómo la la vara que le aplican al MBC porque no cumplieron con un reglamento y la vara que le aplican a Irizarry o Pavón Irizarry que si está aprobado que está que es un corrupto de verdad con testimonio de sus propios empleados eso demuestra nuevamente por qué el partido popular está en modo de destrucción pero hay una tercera señal y esa tercera señal es ustedes saben que se han privatizado los puertos los puertos de crucero por obra gracia y órdenes de los que mandan en este país la juntadura porque puertos es una empresa pública quebrada no tiene fondos para invertir ni reparar muelles de crucero ni hacer nuevas facilidades y tiene una deuda de un saco de millones de billetes y después de mucho tiempo se hizo un plan de ajuste de deuda mediante el cual se le entregaría la franquicia de administración de los muelles de crucero a una entidad que se llama y a la cual yo he objetado anteriormente pero se le entregó en buena lida y conforme a lo que exigió la junta y se le entrega a Global Port Holdings la cámara lo aprueba la junta está conteste está el plan de ajuste de deuda esperando que se haga la transferencia para pagar la deuda y salir de ese rollo y que hacen los condenados senadores del partido popular en el senado eso no va eso no es necesario eso es para nada más esa es la única razón porque ellos saben que le van a pasar el rollo ellos saben que todo lo que la junta tiene que hacer es decir este contrato es indispensable para el cumplimiento del plan de ajuste fiscal por lo tanto si no hay el traspaso so be it o lo puede echar para atrás pero no se está pensando en el bien de Puerto Rico no se está pensando en el bien de nuestra economía porque si hay un sector que ha florecido y ha crecido después de la pandemia es el de los cruceros lo hacen nada más tierra arrasada se llama eso espérate espérate que no nos podemos quedar con París quémenme a París quémenlo todo eso es otra de las noticias hoy freno senatorial a la transacción para cerrar la app de crucero como les digo hay 320 millones en juego y Puerto no tiene un centavo ni para repararlos ni para hacer nuevas facilidades que se necesitan cuando usted mira lo que pudiera ser San Juan como el la sede principal el home port de todos los cruceros del Caribe inclusive de Latinoamérica hacia el lado de Brasil llorante a los ojos de Dios yo se lo puedo decir porque precisamente al vivir en Florida me ha dado la oportunidad de ver los cinco grandes puertos que tiene Florida incluyendo el más activo del mundo que es el puerto de Miami que es un canal nada más pero un canal enorme con cada línea tiene una terminal preciosa pero Miami no se queda atrás ahí está Puerto Cañaveral que queda a 45 minutos 40 minutos de Orlando y que ha decidido competir con Miami y están expropiando buscando transfiriendo dinero porque es el segundo puerto y desplazó a Port Everglades que es Fort Lauderdale que también es puerto sede desplazó a Tampa y en el negocio ahora quiere entrar Jacksonville que ya tiene los primeros dos puertos los primeros dos cruceros permanentes que van a utilizar el puerto de Jacksonville que va a servir lo que se llama el Intercoastal Waterway que son el mar entre las hilitas barreras que ocupan toda Florida y gran parte van hasta Carolina del Norte y lo que es la ribera del río Saint John que es uno de los ríos navegables más grandes de Estados Unidos y el río navegable más grande de Florida y que llega hasta Sanford Sanford es la ciudad que queda al norte de Orlando a menos de 20 minutos ese es el futuro o sea esa falta de visión ese criollismo hecho con una criolla es lo que está deteniendo el partido popular porque ellos están en las de inmolarse en fuego porque es un partido que se murió y no entiende y rehúsa entender que se murió un partido corrupto un partido de 82 años que Puerto Rico está en vías de liquidarlo y todas estas vainas que estamos viendo hoy que es el patrón de las noticias es la decadencia moral política económica y de liderazgo de un partido que ya rindió lo que iba a rendir todo esto como les dije nadie más va a analizar las noticias como lo hacemos nosotros y vamos a empezar con nuestro panel ya mismito con Cristian Sobrino Freida Bernal y Alfonso Orona vamos a la pausa el app de Puerto es que envía todos los mensajes incorrectos al mercado y a las diferentes partes que le prestan atención a este asunto a cambio de absolutamente nada la app de los puertos que hay gente que la ha defendido y hay gente que la ha criticado y esto es algo que lleva en discusión pública por años ya eso ya está adjudicado incluso la junta aprobó el acuerdo aprobó una transacción que en la que participa el proponente y eso ya está en curso el único tema que quedaba pendiente era resolver una deuda que existía de la autoridad de los puertos con unos que originalmente lo había otorgado el banco gubernamental de fomento y luego de cerrar el banco esa deuda la adquiere el fideicomiso de los bonistas del bgf y en negociación el gobierno llega a un acuerdo con esos bonistas para ya limpiar esa deuda lo cual entonces permite que se lleve a cabo la app y la junta había aprobado la transacción de lo único que estábamos hablando aquí era de una resolución de presupuesto que se le proveyó a la legislatura la oportunidad de aprobarla que iban a coger un excedente de dinero que surgía de la privatización de la autopista un dinero sobrante y se iba a transferir para pagar el dinero la junta pudo haber hecho eso solo y todavía puede hacerlo solo no hay ningún obstáculo esto no va a tumbar nada pero todas las partes acordaron vamos a darle la oportunidad a la legislatura para que tú sabes Luis para que se vayan acostumbrando a tener que hacer cosas de nuevo en vez de estar actuando como si estuviese un reality show la cámara aprueba la resolución de forma bipartita tanto del partido popular como del partido nuevo progresista y cuando va al senado se cae la la resolución porque faltó un voto y literalmente es un acto teatral con el con el propósito de simplemente sacarle el dedo a dos o tres y ya pero envía y envía el mensaje negativo que es lo que estaba aludiendo anteriormente de que nuestra nuestra clase política legislativa no está en aras de atender este tipo de asunto que tenía apoyo de nuevo de varias partes esto no era un asunto solamente que el PNP estaba tratando tratando de cañonar o de aplanar el asunto había un apoyo eh multipartita y por cuestión como rápido al segundo que alguien habla de APP aquí todo el mundo le coge miedo a la prensa le coge miedo a la delegación de la izquierda en la legislatura y eso pues lo dejaron a él ahora la óptica es de tierra arrasada la 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 lo que queda ahora es ver si mañana o el día bueno mañana no la semana que viene cuando estén de nuevo en sesión si el presidente del senado somete reconsideración si están los votos y si no lo hace Luis lo que va a terminar es lo que te dijo ahorita la junta lo va a terminar aprobando ya está seguro eso lo sabemos y esta y es esta cuestión de nuevo de dedicarle siempre tiempo y esfuerzo a cosas que no son que lo que hay que simplemente es darle proceso y para adelante en lugar de enfocarse en el teatro Alfonso esto nuevamente es otro énfasis de lo que ha sido la historia de esta legislatura estos cuatro años el partido popular está definido como gobernante y porque co-gobierna hoy y lo que tiene es números rojos es cero un desastre lo que han tenido a nivel legislativo y son responsables por eso y con ese récord terrible nefasto comparado al récord que tiene el gobernador pretenden buscar la reelección entonces recurren a esta altimañada Alfonso mira definitivamente yo creo que este tipo de cosas demuestra lo que verdaderamente es la agenda del partido popular que es la agenda del inmovilismo es la agenda de que aquí no debe cambiar nada es la agenda también de paralizar el desarrollo y de cumplir con unos objetivos que están trazados o que son parte del plan fiscal que ya es que es la ley es lo que tenemos ahora hoy día entonces yo creo que más allá de eso lo que ya se dan cuenta es que esto pone en releve varias cosas primero que al final del día una vez más salen a relucir las limitaciones democráticas de nuestra condición colonial porque porque como muy bien estaba explicando cristian si el senado no lo aprueba que va a terminar pasando la junta con su planadora va a venir y va a aprobar la pp se va a dar entonces que es lo que queda en relieve que al final del día nuestra situación colonial que es lo que defiende el partido popular hace que siete personas decidan en aspectos tan importantes como la pp de puerto entonces que pasa donde está hay que preguntarnos cual es el objetivo final del partido popular democrático que es lo que quieren hacer con 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 el pueblo de puerto rico o sea su política es mantenernos en rehenes en aras de defender la colonia y agarrarse de un clavo caliente o sea hacia donde vamos cual es la oferta del partido popular es inmovilismo o es verdaderamente tratar de proveer ideas para resolver los problemas de puerto rico o sea definitivamente yo no entiendo aparte de que en este tipo de situaciones lo que ha sido históricamente las app han funcionado en puerto rico en puerto rico es el modelo de app para el mundo o sea de legislación de app para el mundo y todavía estamos en la retranca en la nostalgia acomodaticia y en el teatro politiquero en temas tan importantes como son las app y como es lo que significaría para los puertos tener una operación más eficiente miren inentendible hoy hay dos noticias más que pueden estar atadas a la economía y al desarrollo turístico o sea lo de los cruceros es inexplicable estamos hablando de más barcos más pasajeros más turismo más gastos en turismo más empleo para puerto rico todo lo bueno que pueda implicar eso pero hay más hay otra historia y esta está en primera hora para que ustedes vean lo que es la reentranca de la mentalidad populista e independentista socialista esto nos da primera hora página 5 dice comunidades en aguadilla recogen 72 mil firmas exigiendo se lleve a vista el proyecto hotelero colombus landing en playuela y el senado esencialmente le da la audiencia le va a dar audiencia por terror que le tienen a los comunistas cuando se meten en la playa aguadilla no tiene 72 mil residentes y es imposible que todo el pueblo de aguadilla esté en contra de un desarrollo turístico pero eso es lo que está pasando ya pasó en lo iza la gente quiere empleo en lo iza sin embargo los ambientalistas tienen condenado a lo iza a no tener hoteles en la costa entonces la prensa no pregunta oye ven acá enséñame esas 72 mil firmas cuántos son de aguadilla aquí a quién ustedes representan por qué razón no porque si la contaminación del ambiente y todo lo que hay y el otro tema que les quiero añadir de las historias de hoy es la cuestión de compran un mogul compra por 32 millones un callo y compra hay un callo ahí al norte de Culebra un callo es un islote que no tiene que está casi a ras del mar que obviamente con el calentamiento global va a hacer que va a pasar como pasó a Palominito que se lo limpió el mar pero digo si quieren gastar 32 millones en eso pero lo interesante es que ese islote toda la vida ese callo toda la vida ha sido privado desde el tiempo español ha pasado de mano privada a mano privada a mano privada nunca se ha construido nada pues se ha formado un reperpero por eso como va a ser este hombre que compró esto colecciona islas en el Caribe so what que le importa a usted esa actitud es la que impide que Puerto Rico no prospere sobre bueno podían ser 72 mil filmas y pueden ser un millón de filmas al final del día ustedes pueden recolectar 3 millones de filmas pero si a mi me da la gana pintar las paredes de mi apartamento en chinita neón y no hay ninguna regla que me lo prohíba yo voy a pintarla en chinita neón y las 3 millones de opiniones se las pueden enrollar la pregunta sobre el desarrollo es tiene tiene título y derecho sobre la propiedad si o no el uso que le quiere dar a esa propiedad está de acuerdo al reglamento o al código de planificación que sea que se haya aprobado para esa propiedad que no le corresponde al senado va a cumplir va a cumplir con la ley si o no entonces de nuevo pueden traer 3 millones de filmas nosotros no vivimos en un mundo donde uno tiene que estar donde se supone que uno no tenga que vivir en perpetuo miedo de que los comisarios de la verdad van a aparecer en tu casa y decirle mira yo sé que eso era legal pero ya no ese no los lugares que son así no prosperan es algo bastante en el mundo sabemos pocas cosas esa es una de las pocas cosas que sabemos y al final del día la pregunta es cuáles son lo que nunca tú ves que se cuestiona es cuáles son los intereses de las personas que están cuestionando ese desarrollo porque siempre lo pintan como si fuera una cuestión como si fueran paladines de la justicia pero hay intereses siempre detrás es posible que sea alguien que un posible competidor que no quiere que que tenga competencia en su en su región o sea estas son las preguntas que deberían hacer sin reconocer al final del día que vale madre cuántas firmas tú consigas pero los primeros opositores a cualquier desarrollo hotelero en Puerto Rico es la prensa la prensa es la que le da le da tablas a esta gente le da argumentos solamente publica un lado le mete miedo a la gente la prensa puertorriqueña es la principal opositora al turismo en Puerto Rico eso es una realidad como he estado opuesto también a la APP de todo eso es parte de la gran ecuación y ahí entra la discusión del callo que te importa a ti si compraron un callo o no compraron un callo que ha sido privado desde los tiempos de la corona española que es cuál es el problema pero formamos la folloneta porque las follonetas causan miedo entre los políticos a la político hay que ponerle spamper para que no se embarren y entonces así es como se domina el debate público en Puerto Rico Alfonso si no definitivamente este problema de los permisos y tengo que remontarme también a la aprobación de la ley 161-2009 y todo el proceso verdad y los reglamentos conjuntos y toda la la amalgama de casos y decisiones que han estado por gente que lo que quiere es impedir el desarrollo todavía hoy al día de hoy lo que tenemos es un reglamento conjunto de emergencia porque por estos mismos intereses y por evitar cualquier tipo de desarrollo pues han ido distintas personas a los tribunales y lo han mirado lo que también es responsable el tribunal supremo de todo esto también claro y la mayoría se han caído por tecnicismos no porque verdaderamente haya algo que vaya contrario a la ley así que pero es como tú dices los procesos de permiso están bien definidos en la ley bien definidos en el reglamento conjunto y cualquier persona que tenga algún tipo de problema con que se otorga un permiso puede solicitar intervenir en el proceso de concesión del permiso y exponer su punto de por qué él entiende o ella entiende que no se debe conceder el que oye permiso y eso está en la ley y en el caso de Aguadilla Aguadilla es un municipio autónomo que tiene su capacidad para otorgar permisos pero todos tienen que tener esa posibilidad de que cualquier persona que entienda puede intervenir con el permiso antes de decidir ahora bien los permisos están hechos para que se hagan o la ley está hecha para que los permisos que cumplan con la ley se otorguen de la manera más rápida posible usted puede intervenir pero si el municipio entiende que usted no tiene potestad legitimación o que no presenta un argumento válido para intervenir y el permiso cumple con todos los requisitos legales el gobierno va a dar el permiso entonces para que vistas públicas o sea vamos a tratar los permisos de una manera ciertos permisos de una manera y otros permisos de otra manera porque unos nos gustan que los otorguen y otros no nos gustan que los otorguen unos son más simpáticos que otros no usted tiene algún problema con el permiso que se otorgó solicita intervención por la vía administrativa hay procesos para eso ah se le pasó el término y el gobierno concedió el permiso porque entendía que cumplía con los requisitos de la ley pues ya no puede virar para atrás y si usted entiende que el permiso fue dado contrario a las leyes y reglamentos aplicables pues usted tiene por la vía administrativa puede erradicar una querella o puede ir al tribunal para que el tribunal evalúe el permiso el mapa está hecho en la ley está hecho a nivel administrativo lo que está tratando de esta gente entorpecer crear caos atrasar permiso que se dieron conforme a derecho ¿verdad? o que el municipio entendió que lo está dando conforme a derecho para atrasar el desarrollo de la zona si cumple con la ley hay que otorgar el permiso aquí hay otra cosa y se los digo una cosa y es la hostilidad hacia la industria del turismo todo el Caribe depende del turismo de hecho Dominicana en gran medida vive del turismo sin embargo en Puerto Rico se ha creado una hostilidad contra los cruceros contra los nuevos hoteles contra los BRNB contra todo lo que implique todo lo que es extranjero que venga aquí todo ese tipo toda esa hostilidad está predicada no porque porque no hay industria más limpia que el turismo o sea si tú le quitas un campo de golf lo saca ¿verdad? ¿dónde está el impacto? ¿qué contamina? ¿dónde está la descarga de agua? ¿dónde está la contaminación de aire? ¿dejan dinero? o sea son estructuras los hoteles estructuras bonitas ¿dónde un turismo te causa daño? de hecho venir a Puerto Rico es un lujo el pasaje de avión a Puerto Rico y de vuelta es 500 pesos tú consigues ahora mismo de Florida Central cualquier pasaje a Europa por 500 pesos vale más más barato llegar a Europa desde la costa este que ir a Puerto Rico sin embargo estamos matando la gallina de los huevos de oro sobre yo creo que yo hablé de esto en la semana pasada y es que en Puerto Rico por mucho mucho tiempo años incluso se dio una fuerte raíz línea ideológica en contra de la industria del turismo por parte mayormente en ese momento del sector nacionalista y eso se extendió a otros sectores con el pasar del tiempo donde se veía que el turismo era una industria de explotación de vicio de droga de prostitución de que era una manera donde los imperios podían corromper la integridad moral de los pueblos yo creo que ya podemos darle fast forward a la película y ver que esa no es necesariamente la verdad y pero esa esa oposición a la llegada de cualquier elemento externo a la inversión de capital externo ¿verdad? este asunto de que pues la gente quiere ir a las playas y eso es eso implica que tienes que hacer algún tipo de organización y desarrollo esa línea se ha quedado y en los momentos que vimos ahora donde todavía existe cierta tensión o incomodidad por toda la crisis económica que se ha vivido en Puerto Rico pues esas actitudes y esas visiones recalcitrantes se exasperan pero se supone que la razón que tenemos líderes no es para echarle leña a ese fuego es para viabilizarlo de una forma responsable y cuando uno ve que entonces hay esto es lo más interesante la legislatura aprueba una ley delegándole una función a un municipio o a la rama ejecutiva y tan pronto ven un asunto ellos se quieren meter y hacer una vista pública y el punto es de nuevo echar fuego y tener algo apuntarle para decir mira 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 que hay algo malo pasándote esa es la dinámica política que estamos viendo bueno lo del callo es irrisorio lo del callo cuantas veces o sea bueno lo del callo es simplemente para decir están privatizando las playas es el punto el callo lleva privatizado por 200 años porque no las han privatizado toda la vida eso ha sido terreno seguro eso es lo que hay pero como les digo de hecho nadie la primera privatización de playa que hubo en Puerto Rico fue cuando se entregó en la franquicia del Caribe Hilton esa playa es privada digo pero esa playa es privada porque esa playa la creó el Caribe Hilton bueno pero no perdóname la costa no la creó el Caribe Hilton pero es terreno ganado el mar es terreno ganado el mar pero independientemente de eso es privada nuevamente hay ciertas áreas que son privadas de hecho Puerto Rico es de los pocos lugares en el mundo donde las playas son enteramente públicas enteramente públicas pero es otro de los temas y es la cuestión de nos están desplazando nos están sacando y esto todos los días todos los días todos los días es parte de lo que la gran la gran pena del pueblo puertorriqueño que no saca los pies del plato hay otra controversia también que tiene que ver con el sector privado en este sentido yo que siempre critico al colegio médico tienen razón y es esta cuestión de que se ha permitido por ley que cualquier hijo de vecino llegue sin pasar por un médico a pedir cuánto tri tipo de prueba de laboratorio hay sin tener la orientación médica sin tener un diagnóstico sin tener nada de eso yo puedo entender que tú puedas ir a un laboratorio siempre siempre y cuando el plan médico me lo cubra que es otro cuarto de hora verdad y pedir mira tengo estoy acatarrado hazme la prueba del flu hazme la prueba del COVID hazme la prueba del RSV a ver si tengo y de las bacterias a ver si tengo algo pero aquí básicamente lo que están pidiendo la nueva ley permite que tú tengas pruebas de glucosa en ayunas embarazo que lo puedo entender también que se haga sin pasar por el médico conteo de sangre panel metabólico orinálisis próstata lípido todo este tipo de cosas en ese contexto yo creo que el colegio médico tiene razón solamente debe haber una limitación de las pruebas que se puedan hacer rápida para que tú te quedes en la casa y no infectes y otras que no deben ser no sé que ustedes creen Alfonso y Sobrino bueno yo creo que estoy de acuerdo con los médicos aquí solamente debe ser limitado verdad la prueba sin 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 referido médico aquellas enfermedades de carácter infeccioso y a los embarazos porque obviamente los embarazos pues la mujer tiene tiene la muchas veces tiene la necesidad de saber por distintas razones si está embarazado o no y eso no necesariamente significa que tú tengas que ir a un médico a que te dé diagnóstico y en las enfermedades infecciosas como son la influenza como 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 es el COVID por ejemplo pues definitivamente hay un interés público de que la gente sepa lo más rápido posible si esa persona está infectada porque porque puede contagiar otra gente porque aun cuando tenga que ir al doctor pues tiene que tomar unas previsiones previo a entrar a a a un consultorio médico así que definitivamente salvo esas excepciones que hay un interés público de que la gente sepa si tiene una enfermedad infecciosa o en el caso de los embarazos pues definitivamente debe haber un récord médico que va a ser una persona que no es ducha en la materia y que no es un doctor con un resultado de una prueba de colesterol de una prueba de tiroides de una prueba de hemoglobina o sea que cuál es el efecto de que esa persona tenga esos resultados y como quiera tiene que consultarlo como un médico para saber cuál es el paso a seguir así que definitivamente eso eso tiene que ir atado a la mano un referido médico aparte de que ahora con el advenimiento de las redes sociales todo el mundo entra a estos search engines de médicos entonces se automedican se auto se autodiagnostican y definitivamente eso crea un problema de salud pública porque la realidad es que al final del día uno puede pues machar sus síntomas con algún tipo de enfermedad pero nada va a sustituir el doctor bueno yo en verdad estoy en desacuerdo con los dos yo no conozco bien los detalles de esta controversia pero al final del día si yo voy a hacerme una prueba la voy a pagar yo ah si la vas a pagar si cuál es el problema puedo hacer lo que me dé la gana y uno se pregunta el problema es que el 90% tiene planes médicos claro y quizás el plan médico dice pues no ahí te voy a pedir un referido pero en términos generales a mí me huele más como montando un kiosquito para asegurarse que todo el mundo que quiere una prueba médica tenga que pagarle 15 pesos a alguien eso es lo que me huele a mí si no pero es un tema importante y se le va a prestar atención en vez de toda esta trulla de chisme que estamos pregando todos los días vamos a hacer la pausa empiezo contigo Falfo y vamos seguido bueno definitivamente si yo fuese el partido popular democrático traería este tipo de recursos porque vamos la sangría principal del partido de victoria ciudadana son votos del partido popular de lo que era la ala izquierda del partido popular democrático tengo que decir que no he visto el no he visto la demanda per se en su totalidad entiendo que es con la recaudación de endosos pero definitivamente pues es una movida de carácter político y a la misma vez hay que establecer porque independientemente si el método alterno del partido para escoger el candidato no son las primarias de ley pues entonces hay que ver si verdaderamente estas personas tienen que cumplir con el requisito de endoso o no yo la realidad es que esa parte no la no la no la he estudiado pero si vemos que esto es un un ámbito político hay que ver como el tribunal se decanta al final del día creo que también incluyeron a miembros de proyecto dignidad este porque que tampoco habían cumplido con el requisito y que no va a primaria tampoco y que no va a primaria tampoco así que este pero oye yo pienso que si yo estuviese en el partido popular democrático yo haría lo mismo cuestionar verdad pero porque harías lo mismo bueno primero por uno políticamente estamos hablando de que la sangría de votos que pierde el partido popular pues obviamente es una medida para sacar de carrera dos yo creo que es claro que con esta con esta nuevo verdad con estos nuevos partidos incipientes que son más pequeños que no están acostumbrados que no que no que usan métodos que no son los métodos tradicionales a la hora de escoger los candidatos que están en su papeleta pues yo creo que también a nivel jurídico es importante o yo verdad importante establecer cuáles van a ser las reglas de juego para estos partidos y cuál es lo que le corresponde y no le corresponde a este tipo de candidatos o sea yo jurídicamente porque la realidad es que la manera que que ellos están escogiendo los candidatos de primaria que no es a dedo sino es más de una posición más de candidatos que están a más de una posición pues definitivamente hay que ver qué es con lo que tienen que cumplir y qué es con lo que sabes con qué tienen que cumplir con qué no tienen que cumplir así que yo creo que también va a sentar un precedente para saber de aquí en adelante este tipo de candidaturas cómo se van a trabajar y nada es algo político hay que ver lo que decide el tribunal bueno sobre bueno yo yo soy de la de la opinión muy personal y muy sola mía de que los partidos son entidades privadas y deberían tener la perfecta libertad de escoger sus candidatos como le dé la maldita gana tú y yo coincidimos y que más nadie tiene que ver en ese proceso incluso deberían pagar sus propias primarias y van a hacerlo de esa manera yo creo que esta cuestión de tratar de elevar todo a reglamentación estatal es problemático ahora bien esa es mi opinión y el tribunal supremo de puerto rico y la jurisprudencia y la tradición legislativa y la opinión en general está en total desacuerdo conmigo y entiende que el estado debe reglamentar esos procesos ¿verdad? y la constitución le reconoce a la legislatura la capacidad de reglamentarlo de ceder la administración de esa una entidad y de que esa entidad establezca las reglas mediante reglamento siempre y cuando sean consonos con la ley y yo tengo el problema que yo tengo en este asunto y de nuevo esto está en el tribunal y los argumentos técnicos legales corresponden allí pero yo estoy ya un poquito por el techo de que en el caso particular de Victoria Ciudadana ojo no el PIB ni dignidad en el caso particular de Victoria Ciudadana ellos llevan desde su comienzo con una actitud de que la regla a ellos no le aplica a menos que ellos no estén de acuerdo y al día de hoy no pueden admitir que Miguel Romero ganó en buena ley la alcaldía de San Juan tan como Trump al día de hoy siempre y segundo más me saca por el techo porque según ya ha salido en varias fuentes noticiosas los candidatos sabían de este issue hace semanas lo discutieron incluso algunos les dijeron mira creemos que hay que buscar los endosos y ellos juntitos tomaron la decisión de que no vamos a pichar a ver qué pasa entonces si ellos se la jugaron pues tiene que haber algún tipo de consecuencia porque la democracia no es una tertulia la democracia es una competencia pero hay que establecer unas reglas del juego entonces me parece que me parece problemático que este grupo en particular solamente respeta la regla cuando le aplican cuando les conviene a ellos y si no es la muerte de la democracia y hasta cierto punto yo creo que tenemos que poner una línea porque estas son las cosas que después llevan a los pibas a los pibazos que llevan a que el tribunal los tribunales supremos en los 90 tomaran decisiones de la supuesta eh eh voluntad del elector donde adjudicaban votos donde no había marca o sea la historia electoral de Puerto Rico es complicada pero es porque simple y sencillamente no seguimos las reglas y si esto es una regla altamente publicada conocida pues no creo que tú puedes simplemente hacerte el loco y después cantar el faul esta historia nos lleva a lo que es la el problema fundamental tú lo diste en el clavo que se llama el mantengo partidista no hay ninguna razón por la cual nosotros gastemos 20 millones de dólares en tener patatas políticas de 5 partidos distintos 4 años consecutivos tenerlo ahí pagarles nómina pagarles pagarles esto y entonces les requerimos esto los otros o sea el posito electoral hay que acabarlo obviamente hay que pagar una comisión estatal de elecciones cada 4 años cuando vamos a un evento electoral pero todos esos puestos todos esos puestos de comisionado electoral subcomisionado todos esos puestos tienen que ser voluntarios tienen que estar predicados sobre una base del compromiso ciudadano que tiene el activista de ese partido en ayudar a su partido y en ayudar a la democracia este vacilón donde se le paga a los funcionarios es una locura eso no existe en los estados en los estados si hay unos funcionarios electorales del estado que mantienen verdad lo que es el sistema las máquinas lo que hay pero los partidos políticos no cobran por eso al contrario son con voluntarios que se hace el trabajo peor aún yo como contribuyente yo tengo que pagar por elecciones porque vivo en un sistema electoral cool eso no significa que yo tengo que pagar para que cada partido nicho que consiga unos cuantos endosos pueda tener un andamiaje eso está en los cientos para mí eso no va el PIB estuvo viviendo de eso por décadas nadie nunca está de acuerdo con ellos en absolutamente nada pero yo tengo que mantener esa y ahora lo extendimos a otra gente y para colmo que no puedas seguir las reglas básicas cuando tienes staff a tiempo completo allí lo siento a mí es como que el hay bendito no aplica aquí bueno eso es otro de los temas vamos a otro tema caliente hoy y es lo que es la portada del nuevo día forman un alboroto por la cuestión de los penales y como están los penales en primer lugar el nuevo día como fotuto propagandista del independentismo nacionalista en Puerto Rico nunca te dice que el American Civil Liberties Union quien hace este estudio está controlado por socialistas independentistas no te lo dicen ok porque siempre aquí usan frontes parte del gran de la corrupción de nuestra prensa es que te pasa gato por liebre y nunca le pone placa solamente le pone placa a los estadistas pero todos los demás no llevan placa estudio dice alarmante patrón de maltrato de reos servicios médicos limitados alimentación deficiente pobre supervisión y nos hacen ese cuento abuso físico y sexuales entre reos no hay prisión en el mundo en el mundo donde no pasen estas cosas no hay prisión en el mundo donde no pasen estas cosas sea democracia sea totalitarismo sea de esos de hecho y mientras más tercer mundista es el país peor el estado de sus prisiones segundo lugar el que delinque tiene que atenerse a las consecuencias no es un hotel no es esto lo otro y tercero si la ACLU entiende que esto es así de serio pues vaya y llévelo a corte y pídale al tribunal si ya las ya los prisiones de Puerto Rico estuvieron en sindicatura federal hace mucho tiempo con el caso de Morales Feliciano que salimos el 16 nuestra policía está en sindicatura federal pues métalo en sindicatura federal y que sea el juez federal que determine si la comida es adecuada si el fíjese una de las cosas se quejan de que no hay tratamiento médico adecuado bueno pues cuando le preguntan a una de las directoras dice el problema es que no encontramos especialistas wow ese es el mismo problema que encuentra todo el mundo en Puerto Rico no hay especialistas en Puerto Rico pero no sé que ustedes creen pero es la deshonestidad de no decir de donde viene y cual es la agenda política detrás de todo este tipo de cosas mira y yo creo que tuviste en el clavo yo creo que lo importante es la transparencia y decir en que se ha tornado la ACLU la ACLU por mucho tiempo fue una asociación o una unión dirigida a garantizar los derechos civiles de todo el mundo ¿verdad? de todo el mundo pero ya no es así ya la ACLU se ha convertido en otra en otro brazo de la izquierda extrema dentro de los Estados Unidos donde únicamente se dedican a velar por los derechos de aquellos que piensan como ellos ¿verdad? y vamos ellos viven de hacer este tipo de estudios y hacer este tipo de investigaciones así que eso de primero lo segundo es que a mi me parece que la investigación de la ACLU no refleja la realidad porque yo no sé pero hemos visto que en los pasados años aquí no ha habido ningún escándalo de grandes proporciones con los reos todo lo contrario es de las épocas que las cárceles han estado más tranquilas ¿verdad? en cuanto a denuncias en cuanto a revuelo en cuanto a actuaciones de los reos yo no sé si tú te acuerdas Dávila que en los 90 eso era las cárceles y los conatos de motín muchas veces eran la orden del día ¿verdad? aparte de todas las reformas que se hicieron así que yo no yo no veo como esto se atempera a la realidad y es como tú muy bien dices en cuanto a los servicios médicos no es solamente a la población penal es que en Puerto Rico en general hay una escasez de médicos y eso es multisectorial así que ¿de qué estamos hablando? ¿y cuál es el propósito de este estudio? ¿cuál es el propósito de la investigación? ¿qué es lo que quieren lograr con esto? ¿verdaderamente que mejoren las cosas o sencillamente poner otra ficha para promover el caos y o sea la inestabilidad en Puerto Rico? fíjate que la historia no es en nuestras cárceles hay asesinatos en nuestras cárceles hay palizas que le dan unos a otros en nuestras cárceles hay abusos sexuales en nuestras cárceles hay celulares por donde quiera en nuestras cárceles hay drogas por donde quiera ese es el tráfico de la vida del penal ¿no? eso está ahí no es únicamente nosotros ¿tú crees que al periódico y a la ACLU le interesa investigar cómo unos reos matan a otros o le hacen daño a otros o agreden a otros o cómo se vende la droga o cómo entra la droga allí o cómo no es tiempo simplemente lo que les interesa es lo que ha fallado el gobierno bueno parte de nuevo de la ignorancia que nos mantiene bueno primero yo creo que si uno mira las condiciones carcelarias hace unas cuantas décadas yo creo que había suficiente razón para decir esto no está bien y esto no es aceptable ¿verdad? lo que era el oso blanco lo que era bueno ¿no se acuerdan del oso blanco? el presidio el porque yo no estoy diciendo que los que están en la cárcel son angelitos de la caridad ni que son niños que no les dieron suficientes abrazos pero una sociedad que atiende cruelmente a su reo pues aprende demasiada crueldad que se ve en otro aspecto así que hay hay un asunto de tratar a la gente de una forma humana pero eso no quita que como dije anteriormente allá adentro lo que hay muchas veces no son angelitos ni son niños que no les dieron abrazos estamos hablando muchas veces de personas involucradas en narcotráfico en asesinatos en violaciones en agresiones en gangas etc estamos bregando con personas que han tomado la postura de vida de que ellos prefieren que la sociedad se prenda en fuego y estoy seguro que si ellos son así al público en general no se van a tratar ellos mismos de lo más bien y ahí uno tiene que poner un esfuerzo para mantener seguridad pero tampoco puede asumir la responsabilidad total de sus acciones y lo que estamos viendo con este tipo de informes y Dávila y Falfo lo vemos con un montón de otros temas esta visión terapéutica de que todo si simplemente tratamos este programa rehabilitativo nuevo ahora si todo va a salir bien porque tenemos una sociedad que está incapacitada de atender asuntos morales y como no queremos decir que de vez en cuando hay alguien que simplemente es malo pues tenemos que buscarle la nueva causa social de porque esta es la frase siempre hay que buscar la causa raíz mira la causa raíz muchas veces que el tipo salió mal y este tipo de informe lo que procura es ir adelantando esa visión de vida y además la prensa en Puerto Rico parte de la premisa que el gobierno de Puerto Rico está bien está solvente que el gobierno de Puerto Rico es el que determina cuánto se le asigna a cada cual de que aquí hay una bonanza de que no estamos en quiebra de que hay dinero para todo lo que lo que da y vuelvo a repetir no cubren lo que es el daño que hacen unos reos a otros con abusos sexuales con paliza con ganga con drogas que se venden dentro del presidio y matan y mantienen adictos a muchos de ellos todo eso no se cubre porque es un lado nada más y el lado de las culpas el jueguito de las culpas Puerto Rico la prensa en Puerto Rico vive del jueguito de las culpas si no definitivamente oye como dice Cristian o sea son gente que incurrió en conducta antisocial son gente que cometieron crímenes en su mayoría o un grupo importante cometieron crímenes violentos contra la propiedad contra otras personas contra menores así que definitivamente tú tienes ese flujo de personas que cometieron como mínimo conductas antisociales conviviendo en un espacio cerrado así que la violencia se va a dar van a haber situaciones que que van a estar fuera de las manos de 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 la administración de las cárceles porque porque es que es imposible tener control de todo lo que pase allí lo otro que están hablando pues las limitaciones presupuestarias y las limitaciones que hay en Puerto Rico o sea que no se consiguen especialistas pues que vamos a hacer o sea no hay especialistas para la población general eso es lo que estamos viviendo eso es la realidad de Puerto Rico entonces echar culpa que las cosas no están bien pues miren si las cosas no están no no están como quisiéramos en muchos aspectos no están como quisiéramos pero Puerto Rico este es la realidad del Puerto Rico que vivimos o sea la necesidad más grande que tienen nuestros presos es la de ayuda salubrista emocional y terapéutica y eso no existe no hay no hay recursos psicológicos no hay recursos psiquiátricos no hay recursos médicos para atender las adicciones ese es uno de los primeros problemas y todo se reduce nuevamente a falta de presupuesto o sea y ese problema no es único nuestro también está en el Federal Bureau of Prisons claro ahí es peor de estado que están peor vayan a las cárceles de Alemania de Alabama y de Mississippi para ver si no están peores oye y también yo creo que o sea vamos a poner las cosas en perspectiva aún con todo y eso hace semanas vimos la noticia de estos reos que terminaron su bachillerato que terminaron maestría que se están educando dentro de las cárceles o sea que esa es una gran noticia que se dio esta semana pero y la prensa lo cubrió pero ese es el tipo de noticia que debe ir en primer plano claro para inspirar a los reos a que se inscriban estudien se rehabiliten claro porque porque aún con las limitaciones que tiene Puerto Rico se están dando programas para el que así lo quiera puede educarse puede establecer su profesión para una vez salgan de ahí tengan las herramientas para reinsertarse en la sociedad y yo creo que eso es más importante este es bien simple tú nunca vas a convencer a alguien que le pagan para estar en desacuerdo contigo es verdad definitivo yo quiero saber en qué parte del mundo la A.C.L.U. dice todo está chilling no va a pasar that's their job así que uno tiene que simplemente entender y uno tiene que entenderlo en su contexto ellos están ahí para para adelantar esa agenda pero es deber nuestro reportarlo y decir esto viene de este lugar esto viene al contrario yo creo que todos los tres estamos de acuerdo que los presos de Puerto Rico tienen que tener un servicio humano unas comidas adecuadas tratamiento médico y todo eso pero estamos explicando por el otro lado lo que no se cubre y cuál es la agenda no tiene que ser un hotel tampoco tampoco tiene que ser un hotel y tampoco oye y también yo también entiendo que aquí si vamos a hablar de todo este tampoco son unas vacaciones pagas o sea yo creo que y esta es mi opinión muy personal yo creo que lo único que te priva que te priva verdad tú estar lo único que te debe privar tú estar en una en una en una cárcel es la libertad pero tus otras responsabilidades como ciudadano tú las tienes yo creo que los reos deben trabajar y yo creo que deben tener un sistema donde ellos puedan aportar a la propiedad digo a la sociedad de alguna forma u otra así que otra cosa que hay que hacer muchos de esos muchachos tienen adicción a drogas claro bueno pues tiene que haber un sistema terapéutico salubrista que los saque de la adicción porque antes de poderles dar trabajo de educarlos de hacer cualquier cosa positiva tienes que curarlos definitivo y eso es algo que desafortunadamente el sistema no está adecuado que hay muchos defectos claro que hay muchos defectos pero hay que poner en su justa perspectiva lo que es esta noticia y hay otra cosa atrás de todo esto y es que muchas todo esto el servicio comida por ejemplo está privatizado o no está privatizado sobre sí verdad que sí y el servicio de salud también el servicio médico también el servicio médico está privatizado producto de la sindicatura exacto pero el servicio custodio no no el servicio custodio cuando bajo la administración de Ricardo se propuso un plan piloto para para trasladar cierta aquellos que que voluntariamente estuviesen de acuerdo los reos que voluntariamente filmaran serían trasladados a mejores cárceles en Estados Unidos lo que pasa es que la unión de los guardias correccionales casi nos prenden fuego con el tema y la junta se echó para atrás definitivo y si iba a salir más barato a Puerto Rico y esos reos iban a tener creo que eran unas cárceles en Oklahoma iban a ser mucho iban a tener adiestramiento vocacional y un montón de herramientas para salir ¿verdad? para reincertarse en la sociedad una vez salieran pero pero pues la cuota es lo que importa ajá lo que están buscando es increíble el contrasentido de todo esto es siendo independentista no que se privatice sino que se federaliza de nuevo que regresemos a Morales Feliciano ¿cuánto duró esa casa? 30 años todavía todavía está vivo eso está bajo eso está bajo un decreto consentido y un memorando y eso siempre está ahí o sea que todo lo que está pasando pasa bajo la supervisión y fiscalización de un juez federal y de un monitor federal bueno lo que no hay un monitor como tal pero te puedo decir que si el departamento de corrección falla con uno de los acuerdos de Morales Feliciano la demanda y la acción judicial llega porque llega si por eso y ese es el recurso que tiene la ACLU aunque saquea al cuartel quien a final de cuentas determina aquí como se pica el bacalao y que es lo que hay que hacer en la corte federal breguen el asunto con la federal y ya está y está bien y en ese contexto yo creo que que hay que darle toda la ayuda legal que se pueda a los reos para mejorar sus condiciones no estamos en contra de eso lo que estamos explicándole a ustedes lo que hay detrás de cada una de estas situaciones cuando regresemos vamos a hablar de dos temas primero ya terminó el mes de enero y por ser esto un año electoral y estamos a cuatro meses de las primarias cada mes cuando termina cada mes le vamos a dar a ustedes un análisis de los patrones de noticias de ese mes y lo segundo obviamente las noticias de la semana que son 22 resumen de noticias también nuestros analistas lo cubren así que vamos a la pausa como 18 meses el fuego popular no prende y el partido popular a la defensiva la mogolla presentada por los medios como la segunda fuerza los medios incrementando la campaña a favor de la mogolla independentista Pablo José a palos con Ana Irma al colmo de que hoy el partido popular impugna la candidatura de Ana Irma Rivera la sen invisible la campaña del partido popular contra Miguel Romero se rankeó Miguel Romero en este mes en la Sance el crimen se disparó los primeros días no tenemos los números al día de hoy pero los primeros días hay cuatro feminicidios y dos masacres bajó la velocidad de la campaña Jennifer González en la medida en que se acerque a la fecha de su parto menos movilidad y agilidad y capacidad de irse y hacer 28 mil cosas y lo vamos viendo y vamos a entrar en una época donde la campaña de Jennifer González va a depender más de los de las redes sociales que de su presencia física Nidia lee la cartilla Nidia Velázquez al pequeño Huevich no pega a una el partido popular perdiendo casos a Granén esta EME dominó también el sector independiente a la peripecia de Eliezer Molina dignidad terminó liquidando las aspiraciones de Adanora Enrique le dieron la espalda en los endosos socera y fatiga en el partido popular traída por los propios analistas populares y la corrupción los casos de corrupción como tal generalmente brillaron pasaron un tercer plano esas son las noticias que tengo Breida en términos del patrón de enero que te parece fíjate Davila no me sorprende como ya podemos ver que lo electoral está tomando el papel protagónico luego de que pasamos las navidades ya vemos ¿verdad? muy normal para este tiempo eleccionario que todos los candidatos empiezan ¿verdad? ya empiezan las controversias todo lo que tiene que ver ¿verdad? con los endosos que muchos de ellos ¿verdad? tanto de los partidos como de los aspirantes por su parte no pudieron ¿verdad? culminarlos yo tengo que decirte que está bien interesante la controversia ya podemos ver el partido popular que por fin Davila por fin se enteraron de que sus contendientes principales y los que les quitan votos son el partido Victoria Ciudadana así que yo esto lo veía venir ya como se está acercando el tiempo este de las primarias en junio pues ya todo el mundo empieza con esto de la campaña empiezan ya los casos judiciales yo preveo también Davila el asunto este de la mogoya esto esto va a traer algún tipo de caso no puedo decir ¿verdad? quién finalmente va a ser que va a plantear la controversia en los tribunales pero yo pienso que este asunto de los candidatos de agua también va a ser un asunto que se va a calentar y que va a terminar en los tribunales de Puerto Rico Alfonso el patrón del mes para ti o los patrones del mes bueno definitivamente estamos ya en campaña electoral todo el mundo está en campaña electoral yo creo que como tú sabes como estamos viendo el partido popular intenta sacar sus garras ¿verdad? de cara se dieron cuenta como dice Breda que su enemigo principal es Victoria Ciudadana no sé si van a tener éxito en lo que están tratando de hacer ahora pero definitivamente sí han hecho han hecho movidas dentro del PNP yo creo que lo que se puede yo creo que se puede como mejor se puede describir es la tensa calma la tensa calma correcto hay una tensa calma dentro de las huestes del PNP de cara a las primarias que al final del día pienso que la tensa calma beneficia al partido no progresista de cara a las elecciones porque hemos visto también que ha bajado un poco la diapasón ya no hay tiraera vemos los candidatos pues cada uno recabando sus alianzas y recabando sus apoyos pero no necesariamente en el fuego cruzado y eso hasta que llegue hasta que llegue la encuesta el nuevo día claro no no claro definitivamente pero generalmente esperan ahora para febrero o marzo si no definitivamente no estoy diciendo que no va a pasar pero uno esperaría que a estas alturas pues la tiradera y el fuego cruzado estuviese más candente y la realidad es que lo que lo que hay es una muestra es una tensa calma yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero si definitivamente el año de elecciones ha arrancado vamos a ver entonces que es lo que lo que va a pasar en los próximos meses pero creo que ese es el ambiente que más permea durante el mes de enero eso ese es el resumen esto ha bajado y en realidad va a ser una primaria me parece a mí bien atípica en ese contexto primero porque va a depender debido al embarazo de Jennifer González mucho más en redes sociales y en anuncios Jennifer González lo que tiene es un millón y pico de dólares eso te lo comen en menos de tres meses se gastan tiene que guardar el gobernador sigue recaudando le conviene en la medida en que se retrase la campaña mediática él sigue recaudando por lo tanto puede dedicar o parear un millón de dólares y guardar el resto para el pareo y lo que lo que haya para la campaña grande que es la elección de ganar de ganar Jennifer Jennifer va a tener que echar el gesto para buscar dinero para poder parear y buscar la campaña de la elección esa es la situación es bien atípica y como ustedes como ustedes dijeron una tensa calma una paz armada se llama una paz armada y en ese sentido la otra nota y la vamos a ver ahora en el resumen de las noticias de la semana es la guerra entre victoria ciudadana la mogolla victoria ciudadana y el partido popular o sea me parece a mí que el partido popular tiene canillera esta temblequera el tratar de salvar al huevito a todo lo que da yo nunca pensé que Anairma Rivera lezen hubiese constituido un cuco para el partido popular pero aparentemente lo es y los eventos de esta semana también han revelado eso Falfoy y Breida Davila el partido popular finalmente ha podido entender que el tiempo que se pierde no regresa me explico estás en las postrimerías de una de un año eleccionario o sea Davila sabemos que en la política ya estamos en febrero primaria junio elecciones noviembre esto ya está ahí y entonces tú venir como partido que se supone que sea de mayoría en el mismo año eleccionario traer los asuntos que debiste haber atendido durante el resto de cuatrenio como previsión de lo que podía pasar en las elecciones cuántas veces Davila nosotros aquí en la mirilla hemos discutido la saciedad como el partido popular ha permitido que este partido la mogolla porque esto es un partido la mogolla el partido independentista con Victoria Ciudadana le permeen y entren directamente al electorado del partido popular ya este momento Davila te tengo una noticia yo no creo que el partido popular tenga mucho que hacer a lo hecho pecho yo creo que simplemente tienen que tratar de ganar las posiciones que tengan con más probabilidad pero de que la mogolla le va a quitar votos yo estoy casi segura que así va a ser Alfonso bueno lo que pasa es lo siguiente mira yo creo que la licenciada Ana Irma Rivera la sen hizo una movida que el partido popular no se estaba esperando y era la siguiente ella decidió se levantó un día y decidió que se iba a afiliar o que se iba a cantar como demócrata en la política nacional entonces tú dices oye espérate espérate pero ella no es independentista ella no cree en los partidos nacionales señores pero socialista como los que dominan la Casa Blanca exactamente pero entonces que pasa que pasa que ella pues decidió jugar el juego y pues hay que esa movida hay que dársela como uno dice a la licenciada Rivera la sen obviamente que es una movida hipócrita que todo el mundo sabe que ella no va nunca a pertenecer a las filas del partido demócrata de verdad porque ella no cree en eso ella es independiente yo no apostaría a eso ok bueno acuérdate que los diáporos son socialistas demócratas independentistas está bien pero a lo que voy yo no creo que ella o sea es una movida estratégica no es una movida ideológica este y está y ya está haciendo lo que tiene que hacer yo no estoy pero entonces que pasa les dio en la cara porque no hay ningún PNP estadista que vaya a votar por Ana Irma pero si hay mucho popular de izquierda que votarían por Ana Irma frente al huevito sin sal entonces pues claro que los populares tienen que estar corriendo porque el PNP estadista independientemente más allá de la primaria va a votar por su comisionado residente de PNP y estadista no le va a dar el voto a Ana Irma entonces ante un candidato sin falta de carisma que estaba apuntando fíjate que él estaba apuntando a que el partido demócrata nacional le diera fondos como candidato demócrata y que hizo la licenciada Rivera Sen yo soy demócrata también aquí o para los dos o para ninguno y pues ahora sí se le pusieron los huevos a pesetas al huevito y eso es lo que estamos viendo eso en realidad déjenme traerlos ahora a lo que ha sido la semana porque la semana revela mucho de dónde estamos y qué es lo que falta miren esta semana estas fueron las 22 noticias de esta semana la pava en modo de tierra arrasada el partido popular pidió la descalificación de Ana Irma Rivera Sen y las candidaturas de MBC incluyendo la de Bernabe porque quieren evitar lo que les pase ahora que están cortos por un voto en el senado taxito pasó una resolución pagando la gasolina de las campañas a los representantes y la pasó y la pasó con ficha la prensa Nidia Velasquez le leyó la cartilla anticolonial al huevito que es básicamente una declaración de independencia de Nidia Velasquez del partido popular la prensa mercadea anticipa y promociona la victoria de la mogolla y eso le da más esperanza y más publicidad no impresiona ni asemella el equipo de campaña de Jesús Manuel el partido popular perdió el caso contra el gobierno con la frase de campaña haciendo que las cosas pasen cuando las populetas hicieron el ridículo contra los feminicidios acusando al gobierno de ser responsable de los feminicidios las caras de funeral lo dijeron todo el partido popular bloqueó el ajuste de deuda de la app de puerto que fue el primer tema que tocamos en el panel el partido popular continúa dándole soga y breaks a su corrupto de Ponce Pavón Irizarry recurre a la treta de pedir la la inhibición del juez inventándose un conflicto que no existe Jennifer González reconoció que el servicio de Luma ha mejorado Jennifer González por otro lado logra que le sigan el discurso la feminazi y el partido popular echándole culpas al gobierno por los feminicidios Eliezer Molina hizo un espectáculo y encima de eso de que si la tirotearon resulta ser un asunto local de él y ahí está Eliezer Molina nuevamente se colgó por no erradicar documento también resultó ser un asunto privado religiosos de dignidad dejaron en la estocada a Adanora Enrique Elizabeth Torres se convirtió en la reina antivacunas para tratar de sacarle votos a Rodríguez Bebe y a Dignidad el juego de culpa entre jueces y fiscales por el feminicidio de Yauco las feminazis colgaron a una huelga general de mujeres el 8 de marzo un estudio de Gustavo Vélez revela que el 32 por que los pequeños negocios sufren y han sufrido un aumento de 32 por ciento de inflación en los gastos operacionales se debatió la propuesta popular para eliminar la vacunación compulsoria en las escuelas se discutió también esta nueva ley que permite que cualquiera vaya a pedir un como una prueba de laboratorio sin pasar por el médico y hay una historia hoy en el vocero sin fondos federales no habría dinero en Puerto Rico para construir casas de interés social para los pobres esas son las 24 noticias del día de hoy cójanlo por ahí cuál es la más importante Breida bueno Davila un poco como secuencia de lo que vivimos la semana pasada por la tragedia que se vivió en en Yauco muy desgraciada tengo que decirte que esta convocatoria que se está haciendo para el 8 de marzo es lo mismo que yo dije el viernes que no se debía hacer esto de estar politizando el asunto de la violencia doméstica y de las relaciones intrafamiliares está mal Davila como bien dices tú toda esta semana uno lo que uno lo que ha visto y lo que ha escuchado es las agencias y sus diferentes componentes y su verdad los secretarios y y los fiscales y los de la judicatura echándose culpa y que sacamos con eso Davila yo creo que aquí cuando nos sentemos de una manera responsable y seria a discutir cómo comienza todos estos procesos de violencia doméstica familiar lo entendamos y hagamos planes a corto y a largo plazo Davila tal vez de alguna manera podamos llegar a soluciones concretas y reales mientras continuemos con este tirijala y politizándolo y que si aquel tiene la culpa que el otro tiene la culpa mire no aquí hubo hubo hay y desgraciadamente van a continuar estas situaciones que hacer pues mira tenemos que discutirlo como pueblo y no podemos estar haciéndolo que las mujeres somos buenas y los hombres somos malos son malos no todos como sociedad tenemos que de una manera integral dialogar soluciones yo creo que aquí la judicatura fiscalía departamento de justicia la comunidad los abogados las mujeres y los hombres podemos lograr más Davila y mientras estemos aquí siempre tratando de todos los problemas sociales que hay en Puerto Rico estar celos echando a la política no vamos a llegar a ningún lado Falfo pues si mira a nivel social definitivamente triste la politización de una tragedia y vemos también como no se atiende la situación como se tenía que atender y no se presentan propuestas serias para atajar el tema de de la violencia doméstica en Puerto Rico sino que sencillamente se politiza se para el país se va a protestar pero no se presentan alternativas que verdaderamente ataquen y atajen nos dividimos nos dividimos pero no se presenta no se presentan alternativas que atajen el problema pues mira y yo creo también que estamos viendo como la diferencia entre eh como las primarias atajan verdad y y y demuestran lo que significan para para distintos partidos yo creo que para el partido no progresista la primaria ha sido una una motivación para ambos candidatos y para todos los candidatos que usted tenga un puesto en el gobierno para trabajar más para buscar alternativas para presentar propuestas que en algunas podemos estar de acuerdo o no estamos de acuerdo pero es lo que hay sin embargo para los otros partidos el PPD incluido y para todos los otros partidos incipientes lo que ha sido ha sido una demostración del inmovilismo de la politiquería barata de no buscar soluciones de sencillamente oponerse a todo por oponerse a cuestas del pueblo de Puerto Rico eh y creo que también eh eso es algo importante porque hay que empezar a distinguir una cosa de la otra y entender qué es la política para unos para un partido y qué es la política para los demás y cómo eso atañe y afecta al pueblo de Puerto Rico y yo creo que lo de las viviendas de interés social Dávila es uno de los temas que aquí no se pasa desapercibido pero yo creo que es un tema importante porque mire salga de Puerto Rico vaya a otros países y no vaya no voy a decir República Dominicana porque República Dominicana sabemos que la inequidad eh social es mucho más grande que en Puerto Rico vaya a las islitas donde en teoría hay más ingresos por cápita que en Puerto Rico vaya a las Bahamas vaya a Barbados vaya a esa isla a ver donde la gente de escasos recursos vive donde no hay una planificación donde no hay el efecto de los fondos federales para vivienda de interés social para que vea dónde está la planificación y dónde viven la gente de escasos recursos versus las oportunidades que ahora mismo hay en Puerto Rico para viviendas de interés social y usted haga la comparación y vea verdaderamente qué le conviene más a Puerto Rico si estar dentro del sistema americano o fuera del sistema americano y lo que conllevaría tener poder político para hacer eso otra otra cuestión es el balance de noticias ¿no? eh y yo creo que ustedes lo mencionaban ahorita en el primer segmento de la 6 y es cómo de momento los partidos emergentes son los que dominan los primeros las primeras noticias o sea esta cuestión de MBC esta cuestión del Partido Popular peleando con ellos el huevito peleando contra Ana Irma el como es Eliezer Molina todos esos acapararon mucho más la atención que lo que son las primarias dentro del Partido Popular y las primarias dentro del PNP me parece curioso eso de lo que es el patrón de este mes Frida si Davila yo creo que eso es simplemente calculado es lo que ya se vislumbra que la prensa quiere que se hable en Puerto Rico ¿verdad? estamos nosotros los puertorriqueños cuando cogemos un tema seguimos con el tema y el tema y el tema y hasta que no lo quemamos no acabamos y yo creo que la prensa lo sabe la mogolla que ya se planificó implementarla venderla de alguna manera que el pueblo la consuma Davila oye y esto es algo que se veía en el Davila esto de que en algún momento la izquierda se iba a unir completa y pues quienes vamos a quedar ¿verdad? somos los estadistas y los PNP y eso eso es algo que yo creo que desde las últimas dos décadas Davila se podía abrir el camino ah que ahora ya lo estamos viendo en viva y todo color sí y tienes toda la razón la primaria del partido nuevo progresista la primaria del partido popular que son hasta ahora ¿verdad? los dos partidos de mayoría quedan relegados a un segundo plano Alfonso Alfonso tenemos un minutito cierra el programa hoy pues nada empezamos el mes eleccionario vemos las escaramuzas dentro de los partidos incipientes vamos a ver que surge de toda de toda de todo este mogoya de casos y de y de y de y de movidas electorales en estos primeros meses va a ser un año bien interesante pero definitivamente en términos generales un año que a nivel de la tiraera política ha empezado mucho más lento que otros años y esperemos a ver qué pasa entonces ahora en los próximos meses y a medida que se acerque la primaria de ley ¿verdad? y de cara a las elecciones Bueno mi gente con eso cerramos esta jornada semanal de noticias les agradecemos su patrocinio y su audiencia durante ahora en esta nueva edición de lo que es la mirilla de 5 a 7 de la tarde todos los días gracias por las felicitaciones por todo lo que nos envían mil bendiciones disfruten este fin de semana y día de la candelaria no se quemen que es importante y mañana mañana no mañana si tengo el video especial de la a través de facebook como siempre todos los sábados y el lunes que vienen a las 5 de la tarde los esperamos en los estudios de noti1 no